Si yo digo verde, ¿a qué usted no piensa en el camarote? Y si digo agua, ¿usted te imagina el Paraná? Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte y la yaragá Y a su muchedumbre, lentos lagartos, raíces negras Se le pegue el hambre, el aire pesado, la inundación Que él no se detenga, tu marcha lenta rumbo hacia el mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Ni que te empuja el viento, ni pensamiento vuelve el tonal Fuera de la orilla, tu camarita camarota El río que te acuda, bese su lengua en el caserío Bajo su llanura, juega el dorado escondiéndose Silencio se ejerce, falsa de agua, pata de barco Mando tretos de hojas, verde las aguas del invasor Que él no se detenga, tu marcha lenta rumbo hacia el mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuja el viento, ni pensamiento vuelve el tonal Fuera de la orilla, tu camarita camarota Fuera de la orilla, tu camarita camarota